mira lo que dice génesis capítulo 24 el verso 1 dice era abraham ya viejo y bien avanzado en años y jehová había bendecido a abraham en todo me gusta la biblia mire que claro es dice la biblia que dios lo había bendecido en todo y dijo abraham a su criado a un criado suyo perdón el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía dice pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por jehová dios de los cielos y dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo isaac el criado le respondió quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste y abraham le dijo guárdate que no vuelvas a mi hijo allá jehová dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y da a la tierra de mi parentela me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera venir en pos de ti serás libre de mi juramento solamente que no vuelvas allá a mi hijo entonces el criado puso su mano debajo del muslo de abraham su señor y le juró sobre este negocio que poderosas palabras mira lo que está ocurriendo abraham llega el momento en que tiene que conseguir la esposa a isaac una misión especial e importante quizás en estos tiempos la gente tomará algunos por poco con quien se van a casar a veces en estos tiempos creo que la gente lo hace únicamente por la atracción sexual o física sin darse cuenta de las implicaciones espirituales de tener pareja y lo que eso representa aún para nuestra fe como creyentes abraham tenía que escoger la persona correcta la persona correcta para su hijo la promesa de dios sobre la vida de abraham era una promesa generacional y si isaac se casaba con la mujer incorrecta podía poner en peligro el linaje que dios había separado ese linaje especial que dios había reservado para levantar la nación de israel es sumamente poderoso cuando nosotros observamos y miramos entonces la orden que abraham le da a su siervo a su ayudante como líder abraham tiene que establecer claramente lo que dios quiere que se haga como líder abraham tiene que dejarle saber a eliezer sabes que eliezer hay una misión especial para ti y es parte del plan de dios y tienes que cumplirlo nosotros como líderes y tú como padre de familia tu dama que estás ahí madre de una o de un hogar tú yo tenemos que dejarle claro a todos los que están a nuestro alrededor que hay un plan divino que hay un plan más grande que hay un plan poderoso de parte de dios y que todos tenemos una función que cumplir durante esta temporada que cada uno de nosotros somos importantes dentro de este plan y que la causa divina es más grande que las causas personales si algo nos debe dar confianza a nosotros es que las promesas de dios son reales las promesas de dios son firmes abraham estaba confiado y seguro de que él iba a alcanzar lo que dios había prometido porque se lo había prometido porque fiel es el que prometió un cristiano no puede tener confianza porque la economía esté bien un cristiano no puede tener confianza porque el mundo está haciendo las leyes correctas o incorrectas un cristiano no puede tener su confianza en el dinero las riquezas en los contactos que tiene el cristiano y el creyente tiene la confianza en las promesas de dios las promesas de dios para nuestra vida abraham estaba seguro confiado firme de que dios le daría la victoria hoy más que nunca tú que estás hoy en este nuevo tiempo en esta nueva temporada camina con firmeza y seguridad camina con firmeza y seguridad de que dios te ha prometido la victoria número 2 lo que podemos llamarle el factor de la bendición el factor de la bendición confianza llega a tu vida cuando está el factor de la bendición el factor de ser bendecido el factor de caminar con la bendición divina el factor de caminar con el en el mundo con la bendición del dios todopoderoso ese factor de esa bendición es gloriosa fíjate que comienza génesis 24 aclarándonos que jehová había bendecido a abraham en todas las cosas una persona que es bendecida no tiene duda que todo lo que haga aunque pasará por problemas pasará por dificultades pasará por situaciones difíciles todo lo que haga dios lo tornará para bendición óyeme bien en este instante dios tiene para ti un plan glorioso dios tiene para ti un plan lleno de poder pero tienes que caminar con la seguridad que tú eres un bendecido por dios que el reto que dios está poniendo delante de ti es porque tú eres bendecido es porque tú eres bendecida la biblia nos dice que cuando el ángel se acercó allí donde la virgen maría lo primero que le dijo es favorecida y bendecida entre todas las mujeres eres bendita entre todas las mujeres cuando dios te manda a una misión es porque tú eres bendecido y llevas la marca del dios todopoderoso camina firme y seguro en esa bendición número 3 el factor de la oración el factor de la oración en el verso 12 vemos a este servidor vemos a este sirviente lo vemos orar y decirle señor me encomiendo a ti que se cumpla el deseo de abraham que se cumpla el deseo mi señor de aquel a quien yo le sirvo esa oración entregó el camino de este hombre para que completara su tarea oye bien en el día de hoy tres cosas que no pueden faltar para que tú inspires confianza a los demás y para que tú tengas confianza número uno cree en las promesas de dios cree en las promesas de dios cree en las promesas de dios número dos cree y entiende que tú eres bendecido cree y entiende que tú eres un bendecido por dios y número tres en el día de hoy entrega tu camino a dios en oración que todo lo que hagas comience con una oración que todo lo que hagas comience con una oración que todo lo que hagas comience con una oración hoy llegó el tiempo para ti hoy llegó la temporada hoy llegó la época nueva creele a dios durante este tiempo 2 2 2 2 3 4